¡Suscríbete al canal! Gracias por organizar este encuentro y gracias por invitar al INCIPIT al escenario. Es un placer compartir mesa con cuatro mujeres, lo que creo que emite una señal muy clara del compromiso de todas las mujeres en todos los niveles de la cadena de valor del CSIC en la creación y consolidación de infraestructuras. No sé si siempre somos conscientes de esto. La nueva sede del INCIPIT es singular en muchos sentidos. La verdad es que no ocupamos entero el edificio estupendo que habéis visto en el vídeo. Este edificio tiene 16.000 metros cuadrados y la parte adquirida por el CSIC, donde está el INCIPIT, son 2.500 metros. Ocupamos un ala del edificio que, además, estaba destinada a un propósito distinto y, de hecho, a una entidad diferente. Llegamos al proyecto con el diseño ya finalizado y, de hecho, con la obra iniciada. Fue un riesgo tremendo, pero, al mismo tiempo, fue una oportunidad maravillosa. Primero, eso nos permitió culminar el proyecto en un tiempo récord. Se inició en enero del 2019 y, en mayo del 2022, hemos hecho la mudanza. En segundo lugar, resultó económica. Y, en tercer lugar, hay que reconocer que, gracias a la buena disposición del equipo de arquitectura, Andrés Perea, de los promotores del edificio, la Consellería de Educación y la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia, pudimos adaptar el proyecto a nuestra cultura corporativa. La arquitectura final es, de hecho, la materialización de nuestra visión estratégica y de nuestros valores compartidos. Sería muy bonito o interesante explicar aquí los principios de diseño del edificio, pero solo añadiré una cosa. Su arquitectura está modelada por el flujo de la información que utilizamos y está adaptada a la cadena de valor de nuestra práctica científica. Muchas gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible, en la Presidencia y en la Organización Central, en la Secretaría General, particularmente a la Presidenta misma, Rosa, y a la Secretaría General de Obras. También a los compañeros y compañeras del INCIPIT, pero, sobre todo, de verdad, muchas gracias a todos vosotras y vosotras, porque, en definitiva, somos los que compaginamos la organización que ha hecho posible este producto. Quiero acabar diciendo que para construir hay que soñar, pero para soñar hay que construir. Y esto lo sé bien, creedme, porque el INCIPIT entero trabaja precisamente investigando la simetría que hay en esa dualidad entre construir y soñar. De hecho, Luis Martínez y yo mismo dirigimos una Synergy Grand que explora precisamente esa correspondencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe.